No va a ser de rubio de ruido La nena, bailando, muéveme ese booty que me está gustando Quinoa y lo estamos buscando No me ve con las manos en la tierra rebuscando Como te lo estoy dando, este plato es caro Ya dejé eso de Daron, que no digan na' Bien saborearon, si me sacas yo te saco, está claro De dontería nos dejamos, estoy con los lingotes Sabe si conoce, me están pegando voces Deja que se canse, no los quiere ni su madre Haciendo esto al aire, porque estoy loco, dejarme Hostia, peca, nota como chica Rula esa hierba, olor puro baseta Alcalá de Guatara, el funky que golpea Haciendo cardio en ese culo, mira como nos cotea Culo, culo, culo Seta, rubio, druida, Alcalá de Guatara La nena bailando La nena bailando La nena bailando Mueve mis chungen Culo, 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 culo Culo, 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 culo Vaya culo, culo, culo Cazzi blanco, mani cicifo